Hoy vamos a cocinar un potaje de garbanzos con espinacas y zanahoria en la Fusion Cook 7Smart. Los ingredientes necesarios son 500 gramos de garbanzos que habremos tenido previamente a remojo con un poquito de bicarbonato como mínimo durante 8 horas. 300 gramos de espinacas, 2 zanahorias o si son muy pequeñas como en este caso podemos utilizar 3, un puerro, una cebolla no muy grande, 2 dientes de ajo, una cucharada de pimentón dulce, aceite de oliva virgen extra, caldo de pollo, sal y pimienta. Abrimos la tapa, ponemos un chorro de aceite de oliva virgen en la cubeta, seleccionamos el menú freír y pulsamos inicio. Y cuando el aceite esté caliente le añadimos la cebolla y los 2 dientes de ajo muy finamente picados. Lo sofreímos bien, cuando esté lista añadimos también muy finamente picado, las zanahorias y el puerro. Dejamos que se cocine también unos minutos. A continuación vamos añadiendo las espinacas, que con el calor irán perdiendo volumen. Así que añadimos unas pocas y dejamos que se vayan haciendo más pequeñas. Ahora que ya han rebajado mucho su volumen podemos ir añadiendo más. Y así hasta terminar con las espinacas. Cerramos la tapa y seleccionamos el menú guiso durante 35 minutos. Pulsamos inicio Cuando termine, cancelamos el menú y dejamos que despresurice sola. Así es como queda el potaje. Ahora ya solo queda servirlo y disfrutarlo. Espero que os haya gustado esta receta y que la pongáis en práctica. Podéis dar a me gusta y compartir el vídeo. También podéis suscribiros a este canal para ver muchas más recetas como esta. Os dejo aquí la web de Fusion Cook para más información y también el grupo de Facebook Fusion Cook Cocina por Ti. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!